¡Hey que sopa gente! Ya saben que este nuevo tema lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales Se encuentra en nuestro último disco Estamos sin mucho saludos Así que esperamos que les guste Somos FireH, ama, vive y sueña, ahí te dice Pasó el tiempo, todo cambió No eres un niño, debes entenderlo Cada momento fuerza nos dará Y los recuerdos siempre estarán Y los sueños siempre serán nuestra venta real Un largo camino hemos tenido Nada nos detendrá La vida es dura, nadie lo negará Muchas personas tienden a cambiar Y los problemas siempre estarán Soy un guerrero dispuesto a luchar Y los sueños siempre serán nuestra venta real Un largo camino hemos tenido Nada nos detendrá Son tus sueños y tu esperanza Sigue luchando y lo lograrás Son tus sueños y tu esperanza Sigue luchando y lo lograrás Son tus sueños y tu esperanza Son tus sueños y tu esperanza Son tus sueños y tu esperanza Y los sueños siempre serán nuestra venta real, un largo camino hemos tenido, nada nos detendrá. Y los sueños siempre serán nuestra venta real, un largo camino hemos tenido, nada nos detendrá. Nada nos detendrá, nada nos detendrá, nuestro sueño siempre serán.